Madame de Sire Budance Este bolero embriagador Bajo la luna de Paris Y arrimadita el corazón En esta noche de ansiedad Quiero la vida recobrar Madame, yo me llamo Don Juan Y estoy aquí para olvidar A sus pies un caballero sincero Que viene de tierra extraña de España Soñador de profesión amante Católico y sentimental Y está usted tan deliciosa de rosa Que siento la sangre hervir Quien tuviera veinte años de antaño Para rociarlos con madame Se mueve usted mejor que el mar Con ese acento arrullador Me hace perder toda la razón Ardo en deseos de estampar En esa boca angélica Ardiente un beso de pasión Un beso para recordar La humedad de la pensión Ande y venga, siéntese a mi lado Quiero contarle mi secreto a sola Soy un amante que pasó de moda Un seducto de la cello No se vaya que la invito yo No tiene precio su calor Papel de imprenta y eso que mata Va por la vida y se acabó Alzo mi copa de champán A la salud refumada Y por aquello que perdí Me van de si de vos Dancer Alla Las La 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 La